Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a poner a prueba el Xiaomi 12 en el rendimiento en los juegos y vamos a ver si realmente este teléfono calienta tanto como dicen o no. Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con el video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con el Xiaomi 12, este teléfono hermoso que estoy utilizando como mi teléfono personal porque me gusta muchísimo y hoy le vamos a poner a prueba con los juegos. Aquí tengo una lista de juegos como ustedes pueden ver y vamos a iniciar rápidamente. Primero vamos a ver la hora, son las 2.28 y también vamos a medir un poco la temperatura. Para eso tengo este otro dispositivo que también nos permite poder medir la temperatura. Así que vamos a ver en cuánto está la temperatura. Aquí vamos a medirlo y está en 26, 27, así lo podemos ver. Vamos a ver 26 y 27. Entonces esta es la temperatura en la que se encuentra el Xiaomi 12, 27 grados lo vamos a poner. Y vamos a iniciar rápidamente los juegos, 2 y 28 y la batería también ustedes lo pueden ver. Está al 100%, 2 y 28, batería al 100%, Wi-Fi, Fersabala y también con mi SIM card. Ahora vamos a iniciar rápidamente los juegos. Iniciamos con este, el Dazzle. Y vamos a jugar algunos minutos para que podamos ver. Este juego es bastante ligero, no consume prácticamente nada de recursos ni de batería del dispositivo. Este juego también es bastante básico y es lo que algunos usuarios también de los dispositivos pueden consumir. Así que va a ser una prueba bastante real, con juegos también reales que muchos de ustedes podrían llegar a consumir. Muy bien, entonces vamos a salir, vamos a salir rápidamente. Hemos jugado solamente 2 minutos y la batería está al 99% en 2 minutos de juego, pero yo también lo he tenido utilizando el teléfono minutos antes. Vamos a poner aquí el termómetro como objeto y vamos a medirlo. Y sigue igual, por ahí que está llegando a 30. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Xiaomi es un juego bastante básico. No, aquí está, 27. Se mantiene en 27, 28. Ha subido por ahí un grado, ¿no? 28, 29 de lo que estaba, 26, 27. Pero no se siente absolutamente nada, así no se siente que está caliente o algo por el estilo. Porque también es un juego bastante básico. Así que vamos con el siguiente, vamos a jugar Crash on the Run. Y muy bien, aquí iniciamos con Crash on the Run. Ahí ustedes pueden ver. Las gráficas de este juego me gustan muchísimo. Se ve bastante bien y me hace recordar bastante al juego clásico que teníamos en PlayStation 1. O incluso creo que en PlayStation 2 también estaba este juego. Las gráficas van bastante bien. El teléfono no calienta absolutamente nada. Y estoy tan entretenido que parece que estuviese jugando realmente la partida. Pero solo quiero hacer las pruebas para que ustedes puedan ver qué tan bien va el juego. Se ve tan bien. La pantalla de este teléfono es bastante buena, chicos. Muy recomendable este dispositivo. Y miren, a pesar que estoy en los juegos, también va bastante bien. Y por cierto, se escucha bastante bien. Se escucha bastante bien. Ahí ustedes pueden quizás notar un poco. Pero creo que la experiencia que se tiene aquí en vivo no se compara a la que ustedes podrían estar escuchando a través del micrófono. Recuerden que en calidad de sonido viene con Dolby Atmos. También tiene una configuración personalizada por Harman Kardon. Así que en sonido vamos a ir bastante bien con este teléfono. Se escucha bien los bajos, los graves. Se escuchan perfecto. Se puede notar claramente cuando estás escuchando una canción o cuando estás aquí en los juegos. Y muy bien, ya estamos cinco minutos con este juego. Vamos a salir para ver cuánto nos ha consumido la batería. Y ahí ustedes pueden ver, sigue con 99%. Y vamos a medir la temperatura nuevamente. Aquí vamos a objeto. Y vamos a medir la temperatura. Y ha subido a 32, hasta 32 grados. Como ustedes pueden ver, por aquí me da 33. 33 grados. Una cantidad bastante normalita. Así que no se siente muy caliente. Sobre todo en la pantalla es donde se siente más caliente. Porque ustedes pueden ver aquí. Solamente llega hasta 31 grados. Entonces no ha sufrido nada. No ha sufrido nada con estos juegos. Vamos ahora a dar una partida con el Gambao. Es un juego también que me gusta a mí muchísimo. Y así que lo voy a jugar. Para que podamos ver que son juegos del día a día. No necesariamente los más potentes. Pero a pesar de eso, el último juego lo he dejado el Genshin Impact. Para que podamos ver qué tal va en este teléfono. Y muy bien, vamos a iniciar entonces esta partida. Vamos a iniciar. Aquí ustedes pueden ver. Este es mi equipo. Y vamos a darle con todo. Me gusta mucho jugar en este teléfono. Porque la pantalla es bastante buena. Se puede disfrutar mientras juegas. Y además también el sonido es muy, muy bueno. Entonces vas a tener una experiencia bastante buena en juego con este teléfono. Entonces si resumimos, con este teléfono se ve bien, se escucha bien, se juega bien. No hay ningún punto negativo hasta ahora para poderle decir no al Xiaomi 12. Que además es bastante compacto. Por ahí alguien podría decir, no, pero su pantalla es muy chiquita o el teléfono es bastante pequeño. No chicos, se puede disfrutar completamente con este teléfono. Ya sea contenido multimedia, juego, además que es bastante compacto. No veo yo el punto negativo hasta ahora. Vamos a seguir jugando para ver si es que realmente esto de que calienta mucho el teléfono se ve reflejado en los juegos con este dispositivo. Y estamos jugando 10 minutos exactamente. Y vamos a ver qué tal va este teléfono. De momento estamos con juegos básicos, así que no hay ningún problema. Pero vamos a ver si es que la temperatura de este teléfono logra subir o no. Recuerden chicos que este juego solamente es una prueba. No estoy intentando ganar, pero si es que se puede ganar, bueno, está bien, ¿no? ¿Alguno de ustedes juega aún este gambao? ¿Alguno de ustedes juega el gambao aún? Está muy bien, estamos ganando esta partida. Y vamos a ver si el teléfono calienta. No lo siento caliente, a pesar de eso siento que sí ha cambiado ligeramente la temperatura. No sé si solamente sea por el juego o también porque estoy en interiores y porque mi mano sí es relativamente caliente. Entonces eso también aporta a que el teléfono mantenga una temperatura más caliente. Debe ser también por eso. Muy bien, a ver, vamos a continuar con el juego. Estamos, seguimos con la partida y ya terminamos esta partida. Muy bien, hemos salido campeones, hemos salido con la victoria. Pero eso no es lo más importante en este momento. Sino que estamos viendo cómo es que va el desempeño con el Xiaomi 12. Miren la batería al 98%. Aquí podemos ver la hora, 12.43. Hemos empezado con las 12.28 y ya vamos más o menos 15 minutos. Así que vamos a ver cómo ha calentado este teléfono. Vamos a medir la temperatura. Y de esa manera vamos a tener más o menos la idea de cuánto está calentando. Miren, ha subido hasta un 34.5 este teléfono. Pero si ha llegado a calentar un poquito más, ¿verdad? Ha llegado a calentar un poquito más, sobre todo por la parte de la pantalla. Porque por esta parte de atrás podemos notar que la temperatura sigue prácticamente igual. Por aquí está en 34 grados. Entonces ha subido hasta 34 grados la temperatura. Sí se siente un poquito más caliente. Pero no se siente exagerado como que el teléfono está quemando o algo así. Solamente se siente un poco más caliente. Vamos al Free Fire. Me imagino que va a levantar con los gráficos más altos. De todas maneras vamos a intentar por ahí configurarlo. Y como pueden ver aquí ustedes, en los gráficos está en Ultra. En la resolución lo vamos a poner en la más alta. Sombras, encendido. FPS lo vamos a poner en alto. Y le vamos a dar aquí en OK. Muy bien. Vamos a ver entonces qué tal nos va con esta nueva configuración. Ahora en una partida. Vamos a iniciar una partida aquí en el Free Fire con el Xiaomi 12. Muy bien. Y aquí vamos. Vamos a ver qué tal vamos con los FPS. Y ahí ustedes pueden ver que está corriendo literalmente a 60 FPS. Sí. Está en el máximo. Entonces vamos a ver qué tan bien nos va aquí el juego. Uy. Acabo de sentir que el teléfono sí realmente se ha calentado. Se ha calentado un poco el teléfono. Vamos a saltar de una vez. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí no es intentar ganar la partida. Sino que estamos tratando de esforzar el teléfono para ver qué tanto calienta. Y si es cierto eso de que el teléfono calienta mucho. Así que allí vamos. Vamos a buscar algunas armas. Muy bien. Ya conseguimos algunas armas. Miren qué tiempo estamos jugando. Ya son las 2 con 49. Vamos a ver cómo van los fotogramas. Los fotogramas siguen a 60 fotogramas por segundo. La temperatura interna del dispositivo. Cómo va la GPU. Muy bien. Ahí estamos viendo. Y esa es la calidad en la que se está jugando. Y además puedo decirles que el teléfono sí se siente que ha calentado un poquito más por allí. Y no veo a ningún personaje chicos. Qué es lo que está pasando. Aquí no hay emoción en este juego. Las sombras también ustedes pueden ver ahí. La calidad. Los cielos. Qué tal se ven. Todo se ve perfecto con este teléfono. El Snapdragon 8 Generación 1 no sufre nada. Así que puede levantar cualquier aplicación. El inconveniente es por allí si el teléfono es bastante compacto. Puede tener algunos inconvenientes. Sobre todo en calentamiento. Pero por lo demás va bastante bien. Ahí pueden ver. Ya estamos jugando. Ya estamos entreteniéndonos un poquito. Esforzando también un poco más. Quizás a los gráficos de este teléfono. Pero en general va bastante bien. No tengo ninguna queja hasta ahora. Está calentando. Espero que no caliente más de lo normal. Está calentando hasta ahora lo normal. No siento que está esforzándose demasiado. Recordemos también que estamos utilizando los fotogramas. Ah, 60 fotogramas por segundo. Uy, por aquí hay emoción. Hay emoción. Estamos yendo relativamente bien aquí en esta partida. Vamos a ver cuánto tiempo vamos. 2 y 52. Ya estamos bastante cerca para llegar a la media hora de juego. Sí, media hora de juego. Chicos, así que si valoran este tiempo, por favor, dejen por ahí su buen like. El teléfono sí está calentando un poco. Al terminar esta partida vamos a ver qué tanto calentó, qué tanto calienta el teléfono de una partida a otra, de un juego a otro. Y de tanto tiempo a otro, también vamos a ver cómo va la batería. La batería de este teléfono también es un punto importante, ya que es un teléfono compacto. Todos esos resultados los vamos a tener. Uy, muy bien. Me mataron, sí. El teléfono va bastante bien. El único inconveniente es que yo he muerto, sí, faltando 11, pero al menos he podido matar a 7. Vamos a ver. El teléfono sigue yendo a 60 fotogramas. Son las 2 y 54. Estamos a 4 minutos de media hora jugando. Vamos a salir. Y vamos a salir completamente de este juego. Vamos a ver qué tal va la batería. Ahí ustedes pueden ver, la batería está en 94%. Ha bajado un 6% en prácticamente media hora de juego. Ahí ustedes pueden sacar su regla de 3 simples y ver cuánto entonces nos duraría. Y ahora vamos a ver qué tanto ha calentado el teléfono. Y aquí va 37, 38, 38, 38, 38, 7. 38, 7. Ha subido hasta 38, 7. Por la parte de atrás entonces está en 37, 37.2. Vamos a esforzarlo al máximo. De esa manera vamos a ir aquí al Gameshing Impact. Vamos a poner también la calidad un poco elevada para ver qué tal nos va este juego en los gráficos más altos. De todas maneras en los gráficos normales, los gráficos que nos viene este teléfono, ya son gráficos bastante buenos. Sin embargo, vamos a sacarle el máximo provecho a este procesador. Vamos a jugar, vamos a ver en qué gráficos nos encontramos. Vamos a ir por aquí a los gráficos y vamos a seleccionar. Los gráficos que nos viene es la calidad media por defecto. Sigue la alta y la muy alta. La resolución también está en media. Los efectos visuales están en media. Vamos a los FPS. Lo vamos a poner a 60. Dice que es posible que se congele un poco. Y la calidad de gráficos lo vamos a poner en muy alta. Entonces estamos... No podemos, miren. Lo ponemos en 60 y si cambiamos a muy alta no nos va a permitir. Entonces vamos a dejarlo primero en la calidad de gráficos muy alto. Y luego lo vamos a subir la calidad de fotogramas a 60. Vamos aquí. Vamos a ver en qué resolución nos está dando. Y vamos a ver si es cierto que está en... Bueno, está aquí en 45, 50 fotogramas. Ya ha subido bastante. Muy bien. El juego decía solamente 30. Sin embargo aquí en el Game Turbo podemos ver que sí va en 36. Más de 30 fotogramas. 56. Está subiendo. Y vamos a darle la partida. Vamos a ver si realmente el juego hace que el dispositivo caliente un poco más. Vamos por aquí con Gamshing Impact. Recuerden que este juego es bastante pesado. No es un juego liviano para nada. Es un juego que te pide una descarga dentro del juego de más de 14 GB. Así que va a ser un juego que realmente va a esforzar bastante al teléfono. Aquí estamos con este juego. Ustedes pueden ver la calidad de gráficos que nos da este teléfono. La calidad de gráficos que nos permite utilizar aquí en este juego es bastante alta. Wow, wow, wow. Me están matando. Vamos a revivir un poco antes de morir. Uy. He muerto. Y muy bien. Y también para eso vamos a utilizar este otro personaje. Muy bien. Aquí estamos. Y muy bien. Hemos ganado a este gigantón. Ya lo hemos derrotado. Vamos a seguir por aquí por la partida. Vamos a encontrar nuevos rivales, nuevos personajes. Aquí tenemos a uno. Muy bien. Chicos, va bastante fluido. Va bastante fluido y siento que no se está esforzando prácticamente nada este teléfono. Sin embargo, lo que sí siento es que el teléfono ha calentado. Ha calentado desde que hemos empezado a jugar. El teléfono sí realmente ha calentado. Pero tengamos en cuenta también el tiempo que vamos jugando. Y aquí ustedes pueden ver la hora. Son las 3 con 1. Vamos jugando más de media hora. Y en todos los juegos que estamos, estamos tratando de poner la calidad más alta para esforzar mucho a este procesador, a este dispositivo. Tenemos que reconocer que algunos dispositivos tienen algunas limitaciones. Y este teléfono, la limitación es que al ser bastante pequeño, no nos va a permitir tener muy buena refrigeración. A pesar de eso, está haciendo un muy buen trabajo con este juego. Yo siento que va bastante bien. Yo puedo jugar con total normalidad. Voy a detener aquí un poco el juego y ver qué tanto ha elevado la temperatura. Aquí tengo nuevamente, está en objeto. Vamos a ver si es que ha elevado. Por aquí, por la parte baja, va en 35, 37. Vamos a llegar hasta más arriba. 39, 8. 39, 8. 39, 8 es lo máximo que nos ha resultado. Uy, por aquí tenemos 40. 40.2. De todas maneras, está en la media, chicos. La mayoría de los dispositivos calienta hasta 40, 43 en este juego. A pesar de eso, este Xiaomi 12 está calentando solamente hasta 40. 40.2 creo que fue el máximo que nos salió. Y ahí pueden ver que la temperatura varía. Está entre 28, 40. Ahí nos salió 40.1 nuevamente. Entonces, esta es la temperatura. No está hirviendo. Si el teléfono no está hirviendo, no se siente que va muy caliente. No se siente que al momento de poner las manos, te vas a freír los dedos de ninguna manera. No siento que esté calentando mucho. Personalmente, no siento que esté el teléfono a tope. Y a pesar de eso, siento los gráficos bastante buenos. Vamos a medir ahora sí cuánto va la temperatura de este teléfono. Recuerden que por la parte delantera está calentando un poco más. Esa es la parte de abajo. 35, 9. 36, 1. 37, 1. 39, 0. 43, 41, 5. Y 41, 7. Es lo máximo. 42, 7 por aquí. 42, 7. Y es lo último. 42, 7 es lo máximo que ha llegado. Vamos a ver por la parte de atrás. 39, 37, 41, 42, 7. Sí, 42, 7 es lo máximo. Y esta es la temperatura que ha dado este dispositivo. 42, 7. Siento que va regularmente bien. No ha calentado en exceso para hacer un juego pesado. Hemos jugado más de 40 minutos y también vamos a ver aquí la batería. Y vamos 89 por ciento. Prácticamente ha reducido un 10 por ciento en 40 minutos. Yo creo que va bastante bien porque hemos exigido a que vayan los gráficos más altos. Y este ha sido las pruebas de juego en el Xiaomi 12. Más de 40 minutos de juegos en la calidad más alta. He llegado a una temperatura máxima de 42.7 grados. Creo que es posible todavía jugar. Pero si nos vamos a dedicar solamente al juego, ahí podríamos pensarlo unas dos veces. Ya que hay otras opciones en Xiaomi que puedes escoger. Recuerda que en este dispositivo lo que vas a tener es elegancia, teléfono compacto, muy buen sonido, excelente pantalla. Puedes jugar juegos de alto rendimiento. Pero a pesar de eso, reconocer que no es un dispositivo específicamente para pasar el día jugando. Y esos fueron los resultados del Xiaomi 12. ¿Qué te parecieron a ti? Personalmente me gusta muchísimo. No ha calentado demasiado. Y además debemos de entender que es un dispositivo no necesariamente solo para los juegos. Sino que es un dispositivo elegante, compacto, con una buena pantalla, una excelente cámara. Y muchas más características que lo diferencien. Pero no es dedicado a los juegos. Es por eso también que al ser un teléfono pequeño, calienta un poquitito más que otros. Pero de todas maneras resiste bastante bien. Yo lo recomiendo muchísimo. Y si les gustó este video, no olviden darle manito arriba. Suscríbete con los botoncitos de aquí abajo o aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Bye, bye.